Tenemos ya tres instituciones educativas que la empresa de Cartabio nos ha hecho ya la entrega de la minuta y con ellos ya se ha avanzado. Lo que menciona Ananías Carranza, director de UGELAS COPE, es la situación actual de los predios de instituciones educativas en todo Santiago de Cao, en los que se busca el saneamiento físico legal en su totalidad. A estas queremos agregar dos más, creo que ya también un buen avance en tanto la empresa de Chiquitoy nos pueda apoyar la institución Iris Barriga, queremos incorporarlo a este grupo que formarían con Olga Pereira, con el CEBE de acá de Cartabio, y esperamos que con estas ya podamos enviar un primer paquete y las otras que nos quedan pendientes, la de Malca, la de Colegio de Nepein, nos queda pendiente también el Colegio de Sumanique y además el Centro de Educación Inicial de Chiquitoy, son los que nos quedarían pendientes para el último paquete. El avance es progresivo gracias al apoyo de la comuna y la empresa privada, que han jugado un rol fundamental para el desarrollo de la educación en esta parte de la provincia. Tenemos dos situaciones particulares, una en el caso de Sumanique, que todavía tengo entendido, no se ha definido sobre el área a la que pertenece, es jurisdicción en principio de la Municipalidad de Santiago de Cao, pero también hay que coordinar con la Municipalidad de Ascope. Y la otra es a algunas instituciones cuya propiedad inicial ha sido la empresa, y entonces hay que esperar el trámite regular correspondiente. Esas son las que nos van a demorar un poco más, esperemos que haya la buena voluntad y la predisposición por parte de los gerentes de las empresas que tienen a su cargo tanto la de Chiquitoy como la de Cartabio. Para ello, hoy se realizó una reunión, la cual estuvo conformada por autoridades ediles y educativas. Esta es una segunda reunión que hemos tenido el día de hoy para coordinar con las autoridades de la Municipalidad de Santiago para el tema de saneamiento y bueno, hemos hecho un análisis con respecto a los procedimientos para concluir con este trabajo que ya la tenemos de algunos años. Se espera que los próximos avances post coordinaciones se concreticen lo más pronto para que se abran otras oportunidades a los centros de estudios. Hemos compartido responsabilidades, estamos solicitando el apoyo técnico de la Municipalidad para la elaboración de algunos documentos que forman parte del expediente, tales como la memoria descriptiva, los planos de cerco perimétrico, el plano catastral y bueno, el autovalúo que sí corresponde a la Municipalidad entregarnos. Estamos quedando más o menos un plazo de esta primera semana, hacer un primer paquete de las instituciones que ya se han avanzado y bueno, continuar con las otras que nos quedan.